Un juez de control vinculó a proceso a Gustavo N. por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, luego de haber sido detenido por atropellar a empleados de limpia del IPN. El juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada al interior del reclusorio norte. Además, el impartidor de justicia fijó el plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. La orden de aprehensión en su contra fue ejecutada en el reclusorio norte, donde Gustavo Orlando N. estaba preso por delitos contra la salud. El pasado 25 de junio, personal de limpieza del Instituto Politécnico Nacional bloqueó por más de siete horas diferentes vialidades principales de la Ciudad de México para exigir el pago de su salario. Durante los bloqueos, se generaron largas filas de automóviles varados en las diferentes direcciones y tráfico que se acumuló durante las horas de bloqueo, mientras se llevaban a cabo las mesas de diálogo.